Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que vean este vídeo, ya sea en su transmisión en vivo aquí en Facebook, como en sus repeticiones en esta misma red social o por YouTube, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a este bonito espacio. Y además recordarles que pueden apoyar en las transmisiones en vivo, como en sus repeticiones por medio de estrellas, como también pueden suscribirse al canal sobre Cargo Informa en YouTube, darle clic a la campanita y eso nos ayudaría a que el algoritmo, eso es gratis y nos ayuda a que el algoritmo finalmente te posicione y más gente te vea y más gente se entere de qué es lo que está ocurriendo en este bonito mundo de la aviación. Les mando un cordial saludo en este lunes de... ya es lunes de Semana de Pascua, porque ya fue la Semana Santa, creo que es la Semana de Pascua, o por ahí va el asunto. Pues bueno, bienvenidos a este espacio. Sí, ya me estoy viendo, creo que sí me estoy escuchando. Saludos, saludos a Monterrey, saludos a las estaciones que están dentro de la República Mexicana, Buenos días, saludos a mis trabajadores de Mensis, Tech Ops, que se harán, ¿a quién más saludamos? Mensis, Tech Ops, Swissport, por supuesto System, Aeroméxico y todos ahorita va... Hoy sí vamos con Interjet, espérate, es que hoy sí nos toca Interjet. Pero antes quisiera yo, System, saludos a System, por supuesto, quisiera yo entrar con este tema diciendo lo siguiente, quienes me conocen, quienes estuvieron compartiendo conmigo parte de su vida laboral en ASA, en México, tendrán y me pueden, aquí está Gaby presente, puede decir que nosotros en Semana Santa no teníamos vacaciones. En ASA, en México, nunca se tuvieron vacaciones en Semana Santa, más que los días jueves y viernes santo, que se le daba al personal administrativo, y por supuesto la representación se tomaba esos días. Fuera de esos dos días, la representación sindical siempre trabajábamos todos los días, o sea, para nosotros no existía, nunca tomábamos vacaciones a no ser de los días santos, es correcto, a no ser de los días santos. Entonces, aquí, ASA en México informa desde la semana pasada que se iban a tomar estas dos semanas como vacaciones, y bueno, hoy entro a la página de ASA a buscar su boletín semanal en la mañana, lo chequé más o menos por ahí del mediodía que estaba yo trabajando en la columna del día de mañana para SDP Noticias, algo necesitaba yo de información y dije, a ver, quiero ver si ellos están publicando esta información, saludos al MRO también. Entonces, buscando, veo que no publicaron absolutamente nada, y digo, pues buenísimas las vacaciones de ASA, antes de la llegada de Ricardo al sindicato no teníamos vacaciones, los representantes sindicales en Semana Santa, sino que al contrario, estaba llena de nuestros hijos en esas fechas que se la pasaban ahí con nosotros. Somos un sindicato de sobrecargos, un sindicato de burócratas, y es cuando más extensiones de jornada, violaciones al contrato colectivo, cambios de servicio, asignaciones fuera de contrato colectivo de trabajo se dan, y es por eso la importancia de que esté la representación presente. Pero Ricardo del Valle, como buen burócrata que ya se siente, pues se tomó sus dos semanitas de vacaciones. Pero eso no es todo, o sea, quiero sumar eso a lo siguiente porque me parece sumamente detestable que exista este tipo de personas que buscan únicamente dañar a los demás seres humanos con los que están trabajando. Y me refiero a una persona que tiene, se llama, su nombre es Luis Rosendo Maldonado Aguirre, ese es su nombre, tiene un perfil falso, Octavio San Ciprián, y este perfil falso el día de ayer escribió Aeroméxico subiendo fotografías de los compañeros sobrecargos de Aeroméxico denunciando que se quitan el cubrebocas para tomarse una fotografía. Sí, también Ricardo del Valle, mi estimado Luis Rosendo, se ha quitado el cubrebocas en la presentación del A220, en el hangar de Aeroméxico, para tomarse una fotografía, lo mismo los compañeros de Aeroméxico, y además, en el caso de las aerolíneas como son British Airways, EasyJet del Reino Unido, la restricción de usar cubrebocas se ha eliminado, los cubrebocas ya son opcionales en esas líneas aéreas europeas, puedes usarlos o no, así lo dejan a tu criterio, y incluso la IATA ha escrito una carta al presidente Biden pidiendo que elimine la restricción de los cubrebocas en los vuelos, y va a hacer este próximo, bueno, el anterior, ayer, de hecho 18 de, se tenía planeado para el 18 de abril, pero se va a pasar al mes de mayo el que quiten y eliminen esta restricción de los cubrebocas en los vuelos, porque ya no creen que sea necesario. En Europa ya muchos países han quitado estas restricciones del uso de cubrebocas, incluso en edificios gubernamentales, en espacios cerrados, entonces la pandemia ha ido evolucionando y me parece completamente detestable que esta persona saque, sobre todo ponga las fotografías con cara y nombre y perfil de estos compañeros y los denuncie y diga, hola Aeroméxico, trato de viajar con todas las medidas para evitar contagio COVID-19, pero tus tripulantes no se cuidan, hasta se toman fotos en el avión descaradamente sin cubrebocas, así no se puede, estamos en pandemia. Muy patético el comportamiento de esta persona que está afectando a los compañeros sobrecargos de Aeroméxico en un afán de ganar puntos, ¿con quién? Pues a los ojos de Ricardo del Valle, básicamente es eso, es entrar a este círculo cercanísimo de Ricardo del Valle y verse beneficiado, como hoy hay otros sobrecargos, por supuesto, Marquitos Oaxaca, Dinora, y una serie de gente que obtiene vuelos, prebendas, permisos, finalmente por eso lo hace, pero está violando esta persona. La NOM 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es un reglamento que emite esta secretaría, que tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, la violencia laboral en los centros de trabajo, no únicamente tenemos que el país acaba de ratificar el convenio 190 ante la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sino que también las leyes que reglamentan nuestro país, que emanan de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, esta NOM que emana de esta dependencia gubernamental, especifica que se debe de identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral en los centros de trabajo. Él fue sobrecargo, fue sobrecargo y ya regresó, ya regresó a volar y se está dedicando a reportar a diestra y siniestra a sus compañeritos en Aeroméxico. Me parece sumamente cobarde, vil y detestable cómo lo está haciendo, porque además no olvidemos que el propio Aeroméxico, la propia empresa Aeroméxico emitió un código de ética de manejo de redes sociales, donde se supone que no podría estar haciendo esto. Y digo, ya no hablo del acoso que yo por mi parte recibo de esta persona, que además quiero que sepan que ya tiene una denuncia ante la policía cibernética, por supuesto, porque pues aquí no nos dejamos en este espacio. Y quiero ahora sí darle entrada a mi tema Interjet, porque yo creo que son gemelos separados al nacer, uno más viejo y otro más joven, pero lo que son Carlitos y Ricardo del Valle. Híjole, están cortados por la misma tijera, ¿eh? De verdad. Y hoy me pasan un video que sube, precisamente hoy lo sube mi Carlitos del Valle, diciendo en este video, porque además no lo sube, ya no lo sube directamente a Twitter, lo está subiendo ahora TikTok, porque abrió su TikTok para que lo sigan en TikTok también, entonces, para hacer estos videos y pues acercarse a la chaviza, ya ven, hay que utilizar estos videos cortitos, de menos de un minuto, para dar el mensaje. Y en este video, mi Carlitos del Valle dice que, pues está en una gira por Centroamérica, pues para que regrese Interjet a volar, porque sí va a regresar, pero ahora dice que el próximo año. O sea, ha estado modificando el discurso, cuando iba a volar en la inauguración del AIFA, el 21 de marzo, y obviamente no voló ese 21 de marzo. Después, dijo, no, ya en unas, en unas, en unas semanas, ya estamos volando, y luego lo cambió unos meses, y ahora hasta el próximo año. Quien retoma el video, ya en nota, es el Sol de México, y dice, Interjet prepara denuncia contra ex directivos por desfalco. Carlos del Valle dijo que negociará deudas de años pasados con los dueños de aerolíneas y jefes de aeropuerto para iniciar con operaciones internacionales el próximo año. Interjet denunciará antiguos directivos de la aerolínea en Colombia por desfalco, informó Carlos del Valle, director de la empresa. Me suena que se va a pelear con William Shaw, no sé por qué huele a eso, que va a querer, no sé, acercarse a William Shaw y ver de qué manera los hablea. Dice, presentamos algunas denuncias aquí en Colombia sobre funcionarios que trabajaron en Interjet en administraciones pasadas, hubo un desfalco, presentaremos esas denuncias, dijo el directivo en un video publicado en sus redes sociales de gira por el país sudamericano. Del Valle señaló que negociará deudas de años pasados con los dueños de aerolíneas, jefes de aeropuerto para iniciar operaciones el próximo año. Comentó que los primeros vuelos de Interjet que se prevén para este mismo año serán nacionales. El pasado 21 de marzo, durante la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles del Valle, le dijo al Sol de México que en el lapso de tres meses la aerolínea tendría su primer vuelo tras su reestructura. Para ello aseguró que se pagarán sus compromisos financieros tanto con el SAT como acreedores y clientes. La aerolínea fundada por la familia alemana adeuda al fisco casi 700 millones de pesos, los cuales deberán pagar para poder volver a volar. Del Valle dijo que además de dicho monto pagarán las deudas con los acreedores entre los aeropuertos y servicios auxiliares, ASA, y con clientes a los que se les suspendieron sus vuelos, así como con los más de 5 mil empleados con quienes estallaron una huelga hace más de un año. Interjet dejó de volar en diciembre de 2020 a causa de los problemas financieros que arrastra, además de que sus más de 5 mil empleados estallaron una huelga a principios del 2021. En efecto, sigue la deuda y sigue el circo que está montando Carlos del Valle en una narrativa de yo estoy trabajando. La intención es que la gente crea, sobre todo los usuarios, que esta gente crea que sí va a pagar, que sí les va a cumplir con su boleto de avión, que no los va a dejar colgados, con la intención de irle bajando todas y cada una de las denuncias que tiene ante la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco. Con este esquema busca calmar las aguas y también ir aletargando, ir debilitando el tema de la huelga. Ya se le condenó a un segundo pago, se obtuvo un segundo laudo con una cantidad mayor, que son casi 2 mil millones de pesos que debe a los trabajadores de Interjet, se antoja casi imposible de que los vaya a pagar y la autoridad está actuando sumamente lenta en cuanto a la confiscación de bienes, porque seamos bien sinceros. Estas empresas no son una empresa sólida que digas, bueno, esta es una casa, como una casa, ¿no? Tengo una casa, y dentro de esta casa pues tengo varias propiedades de cierto valor. Si yo vendo esas propiedades, bueno, puedo hacer frente a mis acreedores. En este caso, está la casa, que es el Cáscarón, pero estas propiedades, híjole, ¿qué crees? Es que esta no es mía, esta es de la vecina del 4, y esta no, esa es la vecina de la calle de allá, de la calle de allá, pero del 7, sí, y esta es de una prima, y esta es de dos conocidos. Y entonces, adentro, estas propiedades no son parte de la masa con la cual se pueda liquidar a los trabajadores. Solamente hay un cascarón, y yo creo que esa es la parte que no quiere enfrentar la sección 15, quien, bueno, ya buscaron un segundo laudo, ya lograron ese segundo laudo, pero no han logrado, y ahí se han visto sumamente lentos los representantes sindicales de la sección 15, en cuanto a ejecutar, si no se va a pagar esa cantidad a la que está sentenciada la empresa, bueno, pues entonces que comience la venta de los bienes, lo que haya, para poder resarcirle a los trabajadores que son los primeros acreedores, son los primeros en la línea para cobrar, y tendría que ser así, ya declarando de una vez la quiebra de Interjet, porque no hay una declaratoria de quiebra, está igual en un limbo como en el caso de Mexicana, que nosotros hay una sentencia de quiebra, pero no está ejecutada, porque hay un amparo que impide la ejecución de esa quiebra, más o menos está en el caso de Interjet, aunque aquí no hay todavía una quiebra como tal, hay un concurso mercantil interpuesto por un tercero, que es un acreedor, a través del despacho de abogados a Milpa, Carlos del Valle ha declarado innumerables, veces, innumerables veces, los hace muchas veces, que va a entrar al concurso mercantil, que va a solicitar acogerse a la figura del concurso mercantil, situación que no lo ha hecho, no lo ha realizado, y ha estado como rémora, pegada al proceso que lleva este acreedor, que es un tercero, que nada tiene que ver directamente con la empresa Interjet, y que quiere que le paguen. La solicitud que hizo este acreedor es directamente irse a la quiebra, que la empresa se vaya a la quiebra, para poder cobrar. Básicamente, lo que tendrían los trabajadores, que están ahorita todavía de Interjet, es solicitarle a su representación sindical, que como no hay visos de que la empresa vaya a pagar, uno, ni va a volar, ni quiere pagar, entonces, es empujar ya a la venta de los bienes, hasta donde tope, hasta donde alcance, para que se pueda dar la sentencia de quiebra de la empresa, la puedan dar por quebrada, vender todos los bienes, cobrarse hasta donde se pueda, y cerrar ese ciclo con Interjet, y no dejarlo, como el caso mexicana, que vamos para 12 años. En este julio, cumpliremos absurdamente 101 años, aquí, vivos, más que muertos, pero vivos, una cosa extrañísima. Yo sería de esa idea, que los trabajadores empiecen a solicitarle, a pedirle a sus representantes sindicales de la sección 15, que vayan agilizando la solicitud de quiebra que hizo este tercero acreedor, para que ya de una vez puedan cobrar hasta donde alcance, porque entre más pasa el tiempo, más se va mermando los bienes que pudiera tener la compañía. Como les dije, tiene ahorita el cascarón, y lo que hay adentro, pues, es casi nada. Pues, lo que se pueda cobrar, aunque sea un cachito del cascarón, porque más tarde que temprano, el edificio corporativo que tienen, va a pasar a manos de otra persona, y ustedes no van a ver absolutamente ningún centavo. Sería importante que sí se vendiera el edificio, el edificio debe valer, debe tener un costo, y de ahí empezarle a pagar a los trabajadores, pero eso ya es cuestión de que ustedes se organicen, y exijan también sus derechos. Pues, eso es todo lo que tengo que decir el día de hoy. Nos estamos viendo el próximo viernes. Sí, hace mucho calor. Adiós.